Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo y me alma cerca de ti. Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, es el beso. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de ti. Es tu palpitar, es mi recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco. Cuando calienta el sol, cuando calienta el sol. Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de ti. Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco. Cuando calienta el sol. 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 Bueno, buenas noches. Realmente agradecemos a la producción del canal y del espacio inolvidable y algo más, a que estuviéramos presente nuevamente en este año. queremos decirles que todo este trabajito que vamos a hacer esta noche lo vamos a dedicar a la familia de Pancho Molina con mucho respeto porque en realidad el caminito de los estudiantes inició para que quede la historia con Pancho Molina yo era un chiquito y me habían convocado acá el amigo Beto Gilber junto con Gallo y con Huevos Osa que están en cielo para que conformara el grupo de los estudiantes y en realidad yo era un mitadí bastante cabezudo sigo siendo cabezudo pero medio tuya ahí, pero igual entonces ellos me habían convocado y estaban de acuerdo que yo fuera el doctor canté un año y en esa oportunidad yo era bastante tradición rebelde y discutíamos bastante con Huevos Osa y había llegado la oportunidad de Pancho Molina que venía de Buenos Aires había intentado la grande se fue para Buenos Aires a ver si qué pasaba con su canto y regresa a Formosa y tuvimos un desencuentro ahí porque antes el tema de las canciones había que presentar la novedad entonces Huevos Osa me había llevado un disquito que quería que yo cante que lo cante esa semana lo teníamos que sacarlo y en esa oportunidad estaba de visita a mi madre acá en Formosa entonces yo no lo quería estudiar yo quería estar con mi mamá y eso dio la historia de que lo incorporaron a Pancho Molina con los estudiantes y dio un cantarazo porque Pancho Molina fue un gran cantante un cantarazo con estilo y además con mucho carisma así que de todo corazón y entre todos los presentes queremos dedicarle entonces a la familia Molina esta pequeña actuación de canciones vamos a hacer entonces Río Verde de los Miracundos un poquitito más rápido para que nos vayamos vayamos Río, Río Verde y sobre tus aguas quiero navegar buscar algún cantor de sol cuéntase de ti y en sigo tú y en una balsa navegar entregar al mar y en una pista pago el sol donde también pueda ver digan las penas y el dolor y la llora del mar Río, Río Verde que se ha fallado en la fiel de grita Río, Río Verde que se ha fallado en la fiel de grita buscar algún cantor de sol pueda ser libre así como tú y en una balsa navegar llegar al mar y en una pista pago el sol como que nadie pueda ver mirar las penas y el dolor para las olas de la paz que esperan para las olas y en una pista y en una es una lugar como el sol La piscina bajo el sol, donde nadie pueda ver, y las estrellas y el motor, las olas del mar. La piscina bajo el sol, donde nadie pueda ver, y las estrellas y el motor, las olas del mar. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!